Hola, estamos en un nuevo video en... Dragon Ball Devolucions ¿Cómo se juega Dragon Ball Devolucions? Típico Vamos a jugar ¿Quién se juega cómo se juega? No, bueno, yo tampoco Hacemos Goku ¿Por qué quiero? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Después vamos a entregar Yo solo quiero jugar Bien Lo quiero Yo quiero entregar La carga Yo quiero hacer un choque épico de Kamehameha 12 años más tarde En fin A ti, a tu maldito Kamehameha Con el que co... Yeah Yeah Yeah, ahora soy malo ¿Qué malo? ¿Qué malo? Yo quería ser bueno Maldición No creo que mucho Kamehameha O lo que sea Miradix Rai Radix Ha Yeah Radix Oh, al fin una película Un bueno Pero ya jugaste con un bueno No importa Nada, Piccolo Yo le tío Aunque no me gusta Piccolo Me gusta más Goku Pero le llamo Kamehameha Oye, ¿en serio? Cualquier cosa que tiren Isabel No puede ser Fue que épico Aunque por qué tengo que atacarlo Si él va a destruir el espacio Y la tierra ¡Es lo mismo! ¡No lo hace destruir el espacio! ¡Aunque también se destruye la tierra como yo! ¡Qué pasa! ¡Ven poco en esto de con Piccolo! ¡Science! ¡Uh! ¡El fin! ¡El fin! ¡El fin! ¡Peleo por segunda vez con Piccolo! ¿Puedo hacer una batalla solo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me hacen! ¡Aaah! Lo único que sé es que Gohan... ¡No! ¿No saben cómo estoy enfrentando el loco? ¡Es el botón! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo soy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Yo soy! ¡Dios mío! ¡Gohan! ¡Pum! ¡Por lo menos se le llegó a la cara! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me quedó más fuerte ese! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estamos tan igualados en el que hablar! ¡No me ha apagado! ¡Vamos ahora sí! ¡Vamos igualados! ¡Yo y Piccolo! ¡Kamecha, Kamecha! ¡La tengo que ganar! ¡Si no se pierdo! ¡Si no me de ganas, te conmigo o me jamás pierdo! ¡Vamos! Esperamos que son Yo voy a salvar la tierra Toma Obviamente voy a elegir el más fuerte De los que están aquí Y grandísimo y poderoso Chao ¿Qué más crees que va a elegir? Maldito chao Me tocó el piano No, maldición Yo quiero ser chaos Persona con más fuerte Este es el dragón Este es el dragón Este es el dragón Eh, chao Ya ya Yo voy a ir apenas comenzar Mira, hasta el poder derrota No se iba, man Mira, mira cómo la derrota Mira cómo lo pasea Eh, demonio Me está pegando al cielo Y yo, y Ah, mata Mata a chaos Bueno, güey Seré segundo Persona con más Más poderoso a todos No sé si vamos a matar A nadie Voy a decir Con un personaje Que nunca ha muerto Ellos no pueden volar Uh, uh, uh Yo puedo tirar ¡Venga, venga, venga! ¡Maldito venga! A ver, mira Mira cómo te voy a matar Si logro darle Bueno Me mato Le quito Le quedan Quedan cuatro Y aquí quedan cinco Ya ya Ya, ya Ya no tenemos que nadar Maldición Vamos a pelear Puño a puño Pelemos puño a puño Ahí va Maldición Que ocupa mucho Mucho Hay cambios de tipo Vamos Vamos, Tenshi Vamos, segundo Seguimos Maldición Solo falta Estazos Vamos Yo voy a ocupar El personaje más débil Que tenemos aquí Que es peor Así que De los últimos No Maldición Se me chico Se me chico Mira esto Cómo se tiene que hacer Mira Voy a hacer Una técnica Ancestral Que me enseñó Nadie Yo la aprendí sola Mira Mira La pasión Muertita Muertito Oye Se me matito Te voy a llevar Tito Se me matito A ver A ver Tito A ver Juan No Yo tiro con un kamehack Yo tiro con Solo una mano Tito Muérete Tito Ahora te enteras Tita Tito En serio No tienes nada más Que hacer con tu vida Tita Ya no puedo hacer Cambio a ti Pero yo tengo técnicas Mira mis técnicas Dios mío No, no, no Ustedes ya saben Cual voy a elegir primero El personaje más fuerte Que este acá Chao Hola ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Vaya Me la quité mucha vida Hijo de Miércoles por la tarde A ver Deberio Napa Te está quedando Un chao ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Dios mío Oh Napa Se enojó Napa Se enojó Un sobrevolado Dios mío Lo estoy ganando con chao Esto jamás Te voy a abrir Dentro de un bolsito No ¡Alicion! ¿Qué tal? Voy a comprar pícolo Porque hay que no Imbécil Te iba a ganar con chao Pero Pero Justo cuando le Le está haciendo el poder Se me abrió esa cosa ¿En serio? Ay, la te gana Con un simple Kamehameha Uh, ovejita Al fin ¿Cómo eres ovejita? ¿Verdad? Ya me voy Para acá Yo, ok No, no puedo No, no Voy a subir a la tierra Yo también No A ver Peleamos normalmente Vegetta Somos super close Somos vegetta Vamos a cargar Vamos a ver 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 ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, 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 mira Mira cómo te la voy a enterrar En toda la cabeza No te quiero dar un golpe, ¿no? Déjame darte un golpe Muere, muere, muere Pues ya te estás perdiendo Contra un tipo que yo penapodo No voy a ir a ver No voy a ir para Crill Para el que aquí no muera Esto es casi obvio Que no va a morir Crill Crill nunca ha muerto Que su Goku ha muerto Más fácil que Crill Vamos, mira, una peseta Esperamos que descargue su camisa También Vamos a destruir la tierra Que te deja que Crill El novio va a morir Crill El odio morir Por eso nunca muere Y justo Ya, ya, ya pasemos a Namik Banana Banana Toma Los tipos me esperan No, quizás otra quejita Más que la Seguro Coja Uy Uy Esto será más fácil A ver Pergera Uy Mira, mira Tengo que lanzar mi calico Mira, mira, mira No te paseo No, justo Uy Bueno, vamos a comparar aquí el video No, nada Contravería la última No, mira, la 3 Espero que les haya gustado Dere like Dislike Suscríbanse Desuscríbanse Denuncie 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 A ver Ah, me trago Afición Me trago en el ojo No, ya No, 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 no No, no, no No, no, no Dorea Doro 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 Doritos Está enojado Uy Vamos a ver Doritos ¡Vegeta, no sudes! ¡Tú eres pro! ¡Visto, Vegetta! ¡Ya le grate! ¡Está bueno! ¡Pues tú, tú eres tan bueno! ¡Tú quieres que no te haga! ¡Ah, bueno! ¡Yo puedo subir un video más de qué, de mí me traje que! ¡Güey! ¡Chau! ¡Bueno, chau, chau!